Los últimos siete años fueron los más cálidos desde que existen datos y 2021 el sexto más caluroso desde que hay registros en 1880. Así lo ha revelado este jueves un informe de la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional. La temperatura de la superficie terrestre y oceánica de la Tierra durante el año pasado estuvo a 0,84 grados por encima del promedio del siglo XX, con lo que 2021 se convirtió en el 45 año consecutivo con temperaturas superiores a la media del siglo pasado. En el hemisferio norte la temperatura promedio también fue la sexta más alta registrada con 1,09 grados superior a la media. Además, si solo se tiene en cuenta las áreas terrestres del hemisferio norte, la temperatura de 2021 fue la tercera más alta superada solo por 2020 y 2016. La NASA también advirtió que la cantidad de calor almacenado en los niveles superiores del océano, que puede contribuir a la subida del nivel del mar, alcanzó una cifra récord en 2021, batiendo la de 2020. La agencia destacó que la temperatura promedia de diciembre fue de 0,83 grados por encima de la media, el quinto diciembre más cálido desde que hay registros y, concretamente, en América del Sur fue el tercer diciembre más caluroso.